La noche de ayer La noche de ayer La noche de ayer La noche de ayer El color canela combina muy bien Con tu boca de fresa y tus ojos de miel Tu cuerpo picante lo mejor que probé Contigo pienso detener Mis agujas del reloj y a tu lado estaré Nos iremos juntos hasta que el sol nos vuelva a ver La noche de ayer La noche de ayer Porque nena con alcohol Y tu boca sabe mejor ¡Ay, que me enamora!